Estoy todavía sentado mal Yo no sé si sea la causa de Pero después de un mes Que trabajo en un gran toal Estoy todavía sentado mal He hecho más de 20 los unos y los otros Todos asquerosos Unos más que otros Hecho más de 20 los unos y los otros Todos asquerosos, unos más que otros Hecho más de 20 los unos y los otros Todos asquerosos, el resultado es nulo Estoy todavía sentado mal Yo no sé si sea la causa de él Pero después de un mes Que trabajo en un gran total Estoy todavía sentado mal Hecho más de 20 los unos y los otros Todos asquerosos, unos más que otros Hecho más de 20 los unos y los otros Todos asquerosos, unos más que otros Hecho más de 20 los unos y los otros Todos asquerosos, el resultado es nulo ¡Gracias! ¡Gracias!